Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida Amor, higiéname, con tu presencia, con tu poder. Con tu amor, Espírito de Deus. Gena-me vida, gena-me alma, gena-me ser. Espírito de Deus, gena-me vida. Gena-me alma, gena-me ser. Gena-me, con tu presencia, con tu poder. Gena-me, con tu presencia, con tu poder. Con tu amor. Gena-me, con tu presencia, con tu poder. Gena-me, con tu presencia, con tu poder. Gena-me, con tu presencia, con tu poder. Gena-me, con tu presencia. Gena-me, con tu presencia, 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 con tu pres Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, Espíritu de amor, transforma mi corazón, con tu presencia. Cambia mi vivir, apoderarte de mí, renuévame. Ven, solo ven, solo ven, solo ven a mí. 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 Ven, solo ven a mí. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, lléname, 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 lléname de ti. Lléname, 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 lléname de ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, lléname, 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 lléname de ti. Ven, lléname, 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 lléname de ti. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo Te necesito, más que el aire que respiro, te necesito, pues tú eres el aliento de mi ser, no soy el mismo. Sin ti mi vida ya no tiene sentido, te necesito, más que el sol de cada día te necesito, pues con tu luz mi alma vuelve a nacer, es tu poder. Estoy sediento porque me inundes otra vez. Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción, a renovar, a restaurar, a retornar, a aquel primer amor. Volvamos al Espíritu de Dios Para que vuelva con la gracia de su unción, a renovar, a restaurar, a retornar, a aquel primer amor. Te necesito, más que el sol de cada día te necesito, pues con tu luz mi alma vuelve a nacer, es tu poder. Estoy sediento porque me inundes otra vez. Vuelve Espíritu de Dios Vuelve Espíritu de Dios ¡Satúrame con la gracia de tu unción! Renuévame, restáurame, retórname a aquel primer amor. Vuelve Espíritu de Dios Satúrame con la gracia de tu unción Renuévame, restáulame Retórname aquel primer amor Vamos al Espíritu de Dios Por toda mi vida Oh Señor te alabaré Pues me aliento, es tu vida Y nunca me cansaré Puedo oír tu voz Es más dulce que la miel Que me saca de esta cueva Y me llevo hasta el cielo Ya vi fuego y terremotos Viento fuerte que pasó Ya vivi tantos peligros Pero tu voz me calcó Tu ordenas las estrenjas Y al mar das tus límites Yo me siento tan seguro En tus brazos, oh Altísimo No hay cerros No hay cerros Ni puertas Que se cierren delante de tu voz No hay dolencias No hay dolencias Ni culpa Que queden de pie delante de mí Y la tempestad Y la tempestad Se calma Por la voz de aquel que todo creó Pues su palabra es pura Escudo para quien no creer Ya vi fuego y terremotos Viento fuerte que pasó Ya vivi tantos peligros Pero tu voz me calcó Tu ordenas las estrenjas Y al mar das tus límites Yo me siento tan seguro En tus brazos, oh Altísimo No hay cerros No hay cerros Ni puertas Ni puertas Que se cierren delante de tu voz No hay dolencias Ni culpa Que queden de pie delante de mí Y la tempestad Se calma Por la voz de aquel que todo creó Pues su palabra es pura Escudo para quien no creer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 majestuosa sin igual, me miras y me amas, mujer hermosa de la gracia del Señor, estrella que guía mis pasos al andar, eres tu María mi madre, majestuosa sin igual, te miro y me dices, no se turbe tu corazón, ni te inquieta la razón, no estoy yo aquí que soy tu madre, bajo mi manto tú estás, no se turbe tu corazón, ni te inquieta la razón, no estoy yo aquí que soy tu madre, bajo mi manto tú estás, María, gracias por tu amor. María, gracias por tu amor, mujer hermosa de la gracia del Señor, estrella que guía mis pasos al andar, eres tu María mi madre, majestuosa sin igual, me miras y me amas, no se turbe tu corazón, tu corazón, mi te inquieta la razón, no estoy yo aquí que soy tu madre, bajo mi manto tú estás, no se turbe tu corazón, mi te inquieta la razón, no estoy yo aquí que soy tu madre, bajo mi manto tú estás, María, gracias por tu amor, María, gracias por tu amor, no se turbe tu corazón, ni te inquieta la razón, no estoy yo aquí que soy tu madre, bajo mi manto tú estás, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón, ni te inquieta la razón, no estoy yo aquí que soy tu madre, bajo mi manto tú estás, María, María, gracias por tu amor. María, gracias por tu amor, María, gracias por tu amor. Puedes hacer cosas en mí, que son imposibles de creer, pues todo es posible para ti, no tiene medida tu poder, creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, Puedes hacer cosas en mí, que son imposibles de creer, pues todo es posible para ti, creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, Puedes hacer cosas en ti, puedes hacer cosas en ti, que son imposibles de creer, imposibles de creer, pues todo es posible para ti, pues todo es posible para ti, no tiene medida tu poder, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, Señor Jesús, creo en ti, Puedes hacer cosas en mí Puedes hacer cosas en mí Que son imposibles de creer Pues todo es posible para mí No tiene medida tu poder Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Puedes hacer cosas en mí Que son imposibles de creer Pues todo es posible para ti No tiene medida tu poder Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Creo en ti Señor Creo en ti mi Dios Creo en ti Señor Jesús Creo en ti Tienes poder Tienes poder Tienes poder Tú tienes poder, tú tienes poder No sé qué decirte Dios Si hay duda en mi corazón Yo quiero creer en ti Mucho más No sé qué decirte Dios Si hay duda en mi corazón Yo quiero creer en ti Mucho más Dame la fe Para creer, para creer que tú me amas Dame la fe Yo quiero saber Que tú me amas Dame la fe Para creer, para creer que tú me amas Dame la fe Yo quiero saber que tú me amas No sé qué decirte Dios Yo quiero creer en ti No sé qué decirte Dios, si hay duda en mi corazón, yo quiero creer en ti mucho más. No sé qué decirte Dios, si hay duda en mi corazón, yo quiero creer en ti mucho más. Dame la fe para creer, para creer que tú me amas. Dame la fe, yo quiero saber que tú me amas. Dame la fe para creer, para creer que tú me amas. Dame la fe, yo quiero saber que tú me amas. Dame la fe para creer, para creer que tú me amas. Dame la fe, yo quiero saber que tú me amas. Dame la fe, yo quiero creer, para creer que tú me amas. Dame la fe, yo quiero creer, para creer que tú me amas. Dame un corazón de verdadero adorador, que la te viva solo por escuchar tu voz, que en el silencio solo cante para mí, y que tus palabras ya no se borren de mí. Un corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, y ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Dame un corazón sencillo Jesús, que no desprecie el regalo de la cruz, que sea manso, que no busque aparentar, transparente, que tú lo puedas moldear. Dame un corazón de verdadero adorador, que la te viva solo por escuchar tu voz, que en el silencio solo cante para ti, y que tus palabras ya no se borren de mí. Dame un corazón lleno de ti, un corazón rendido a mí. Oh no, que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Un corazón lleno de ti, un corazón lleno de ti, un corazón rendido a mí. Dame un corazón lleno de ti, un corazón lleno de ti, un corazón lleno de ti, Dame un corazón lleno de ti, un corazón lleno de ti, un corazón lleno de ti, Dame un corazón lleno de ti, un corazón lleno de ti, Dame un corazón lleno de ti, un corazón lleno de ti, Dame un corazón lleno de ti, un corazón lleno de ti, Dame un corazón lleno de ti, un corazón lleno de ti, Gracias por ver el video 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 Dímelo Señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video